Dale, 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 dale mamita, dale, 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 mueve la colita, dale, 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 mamita, dale, 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 Te quiero enfiertadita, toda la noche pa' que sea mi gatita Y me muestres lo que tiene esa colita Que menea toda la noche de acá para allá De abajo pa' arriba, del centro pa' adentro Me pone contento con ese monumento ¡Qué movimiento que tiene tu cosita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Que el tiempo!